Se conoció la noticia del paso del sprinter Fernando Gaviria del Quick Step al Emiratos Árabes donde se encontrará con otros ciclistas colombianos, el también antioqueño Sergio Luis Henao, Cristian Muñoz y Sebastián Molano. Luego de obtener 32 victorias como profesional en tres años con el Quick Step, el antioqueño recibió una mayor oferta del equipo árabe. En otras noticias de las bielas, segundo día de competencia en la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino, donde la Federación Colombiana de Ciclismo trabaja para encontrar nuevos velocistas y pasistas para la ruta. Felipe Acevedo, ¿qué otros detalles nos puede contar acerca de las nuevas promesas del ciclismo colombiano? Muy buenas tardes. Hola Diana, sí, exactamente así como usted lo dice, nosotros seguimos en esta Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino 2018 que avanza en su segunda etapa, la cual se cumplió entre Montería, Planeta Rica y Montería. Córdoba dejó ver sus mejores escenarios al paso del ciclismo nacional. Montería, tierra bonita, tierra de mujeres bellas, yo he soñado con la gloria y te confundí con ella. Ronda juvenil en la que desde el inicio varios antioqueños se ubican en lugares de privilegio. Llegada muy bonita, por allá el mar también se ve muy bonito, muy agradable. Marco que engalana a un ciclismo joven que atraviesa fronteras. Ahí vamos mostrándonos, ese año he sido en Europa con varias carreras que gané en los Olímpicos de la Juventud. Nicolás es otro de los talentosos deportistas del Carmen de Viboral, campeón nacional sub-23 y líder de las metas volantes en esta Vuelta. Y dentro de las historias ocultas en esta Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino también encontramos a una ciclista del Carmen de Viboral. Se trata de Caterin Montoya, quien ha tenido un arduo trabajo y un sacrificio bastante importante, ya que estudia contaduría, una carrera que exige bastante también combinada con el deporte de las bielas. Los números y las bielas se han convertido en la doble pasión de Caterin Montoya. Dos profesiones con premio de montaña en sacrificio y exigencia física. Ha sido bastante difícil, hay carreras en las que me ha tocado llevarme de trabajo desde la universidad para poder cumplir con mis deberes allá. Y aunque en su actividad contable apenas inicia, las metas están tan altas como las obtenidas en su deporte favorito. He sido campeona de las metas volantes en dos tours femeninos, he ganado etapas a nivel nacional, he sido campeona de la Vuelta de Costa Rica en la categoría sub-23. A sus 24 años, esta integrante del equipo avinal se convierte en otro ejemplo íntegro del pedal colombiano. Y nosotros seguimos aquí a orillas del río Sinú, donde se realiza también la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino 2018. Muchas historias giran en torno a esta ronda nacional considerada la más importante por ser la base del ciclismo en Colombia. Y precisamente encontramos a uno de ellos, se trata de Francisco, él es de Tame, Arauca, y viene recorriendo más de 2.000 kilómetros desde su departamento para participar en esta ronda juvenil. Francisco José cumple una maratón para lograr todos sus sueños. Aquí estamos y esperamos darlo todo de nosotros para que nos vaya bien y hacernos nombrar, hacer nombrar el departamento. Y es que luego de recorrer media Colombia para llegar a Montería, sus ilusiones cogen más fuerza. Mi sueño, poder correr en Europa, llegar a ser un gran ciclista. Acompañado de sus padres, la motivación se multiplica. Yo quiero que mi hijo se encuentre ese apoyo y lo hemos hecho desde la categoría infantil y hemos apoyado a él desde todo momento. Tanto físico como mental, sobre todo mental, porque él es el que me da los consejos y me apoya en todo, en los momentos difíciles que tiene el ciclismo. Francisco Hijo es el único ciclista proveniente de Arauca en la caravana del pedal y el único participante que ya ha recorrido más de 2.000 kilómetros sin terminar la competencia. En Monterrey, del 2 al 31 de octubre, registra sus compras iguales o superiores a 100.000 pesos. Elige una calabaza o un dulce y puedes ganar un Xbox One o un bono de compra de un millón de pesos. Y mientras nosotros seguimos disfrutando de este espectacular paisaje a orillas del río Sinú, despedimos la información por el día de hoy. Y mañana continuaremos con la tercera etapa que se cumplirá entre Montería, Cerete y Montería. Con la cámara de Aldrua al Rúa, nos vemos. Hasta pronto. Chao.